Para mí es un honor y una emoción muy grande ver cómo se ha multiplicado como los panes de Jesús, la presencia de observadores en todas partes del país. El Coa de Diucón de esta zona, de Esquel, es un ejemplo magnífico, pero se ha producido este fenómeno, se ha reproducido este fenómeno en todos los lugares de la República Argentina, lo cual es extraordinario. En mis comienzos solamente buscar un compañero, un compañero, era una odisea y hoy se puede elegir de acuerdo a las afinidades en cualquier lugar, en cualquier momento. Nosotros hemos creado hace muchos años, hace 50 años atrás, un modelo de observador en la Argentina, yo llamo la Escuela Argentina de Observación, que era un auxiliar de la ciencia. Esto se ha diluido, es verdad que siguen algunos con esa misma escuela tratando de aportar a la ciencia, pero en general es un tema de placer, de distracción, de buen momento. Sin embargo, la conservación de la naturaleza no es un juego de niños. La salvación de la vida sobre la tierra, en la que estamos involucrados todos, depende de que nosotros tomemos una conciencia suficiente del fenómeno, de la relación extraña que tiene este mono que salió de los árboles un día y que hoy vive en ciudades, con el medio natural. Esa relación está en cuestión. Los observadores de aves, per se, saben que tienen que cuidar el medio natural, saben que es un objetivo más allá de su propia distracción, de su propio hobby. Entonces, yo creo que cumplen una función importantísima, mucho más allá de lo que ellos mismos saben. Creer que somos una especie superior, creer que tenemos derecho a matar, a destruir, a sacar la piel, a espolear, a encarcelar. Creemos eso, nos han enseñado eso, la cultura humana tiende a eso. Sin embargo, la acción de los observadores de aves, aunque no estén imbuidos de esa misma idea filosófica, está contribuyendo a que ese proceso se alivie. Al entender a los animales, al comprender el fenómeno de la relación del hombre con el medio natural, van apoyando la posibilidad que tiene el hombre de subsistencia. Yo tengo la idea de que nosotros estamos serruchando la rama que nos sostiene. Si nosotros comprendemos que estamos destruyendo lo que nos sirve a nosotros para sobrevivir, puede ser que todavía haya tiempo para evitarlo. Y si no, no será mi responsabilidad no haberlo dicho en algún momento.